Cuando finaliza el año y al inicio del que sigue, llegan muchas preguntas a nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestros duelos, las metas que tenemos para el año nuevo. Vamos a hablar de este tema con el psicoterapeuta Ricardo Restrepo. Ricardo, cuéntanos cuáles son los motivos de consulta más recurrentes que llegan en este tiempo y por favor cuéntanos cómo era antes de pandemia y cómo está siendo ahora. Bien, lo que más trae la gente a consulta por estas épocas tiene que ver con las pérdidas y los duelos que atravesaron durante el último año. Obviamente la pandemia ha aumentado mucho el tema y nos esperamos los terapeutas en este cierre de año y a inicios del próximo tengamos un movimiento particular al respecto. La pandemia lo que ha hecho fundamentalmente en este y muchos otros casos es amplificar o detallar lo que normalmente venía sucediendo. Así que pues en esencia no sucederá nada nuevo, más bien estará un poco exagerado lo que ya venía sucediendo desde antes. Ricardo, cuéntanos cuáles son esos riesgos más recurrentes en este tiempo y cómo podemos manejarlos. Muy bien, precisamente la situación de pandemia, aislamiento, encierro y pues por supuesto los fallecimientos que han sucedido. Han ocurrido en situaciones más bien especiales, entre comillas, es decir, se nos ha posibilitado un poco menos los cierres, las despedidas, porque todo ha sido muy apresurado, inesperado, repentino y ese tipo de condiciones pues dificultan más la elaboración de los duelos. De hecho se parecen más a duelos por desaparición que duelos por muerte y pues eso los dificulta realmente bastante. Entonces pues la recomendación general sería prepararse, hablar más honesta y más directamente de los riesgos y de la muerte específicamente. Bueno, ¿y cuándo consultar? Cuando se nos esté dificultando especialmente la elaboración de esas pérdidas y eso tendrá que ver con la afectación en lo que llamamos las áreas de desempeño de la vida. Es decir, no estamos esperando, nadie espera de uno pues que asuma una pérdida inmediatamente y de manera pues positiva y alegre. Y habrá que poner atención cuando ese proceso pues vaya obstaculizando algunas áreas de la vida. Preparando esta entrevista, Ricardo, nos hablaste de los jinetes del apocalipsis que están rondando por los techos de todos nosotros. ¿Nos puedes ampliar un poco más este tema que nos interesó bastante? Por supuesto, es una manera muy particular y pues un poco colorida de la que yo lo menciono. Y me refiero es a tres elementos que gracias a la pandemia pues vienen rondándonos y están muchísimo más presentes que en otros momentos de la historia. Reciente por lo menos. Y son la ansiedad, la angustia y la depresión. Depresión, estrés. Pues gracias a las condiciones en las que hemos estado viviendo durante los últimos dos años más o menos. Esos elementos están mucho más presentes, son mucho más intensos. Y vienen pues dificultando o facilitando algunos otros eventos y algunas otras formas en las que asumimos y asimilemos todo lo que nos está sucediendo. Así que pues digamos que todo, casi todo lo que viene sucediendo desde la emergencia de la pandemia, pues habrá que considerarlo como una cierta condición especial. Ricardo, y de las fechas que estamos hablando, fin de año e inicio del siguiente, hay detonantes que hacen que ocurran cosas terribles en las familias o en las empresas. ¿Nos puedes hablar de cómo prevenir o manejar esos detonantes? Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con los temas que más traen las personas a final de año y a principios del siguiente, tiene que ver primero y más que nada con las pérdidas que ocurrieron, los duelos que se están elaborando. Entonces, pues la primera y gran y tal vez única recomendación al respecto será a retarde la aceptación. Bueno, pues las épocas de sembrinas, las celebraciones de sembrinas, en nuestro contexto, pues están muy cargadas de el entorno familiar, social, y pues por nuestra cultura, también muy acompañada del consumo fuerte de licor y otras sustancias. Y pues eso suele ayudar a que se detonen con mayor facilidad esos contenidos que traemos pues un poco olvidados o dormidos y que empiecen a emerger precisamente cuando vemos ya la perspectiva de octubre, noviembre, ya viene diciembre y empezamos pues con ese ánimo. Ricardo, ¿y es válido que en este momento hagamos nosotros un mapa de propósitos como para mejorar este fin de año y el principio del que viene? Por supuesto, y eso es otro de los grandes temas. Y por ahora, pues una recomendación a grandes rasgos es que en esos mapas de propósitos o de sueños, pues para empezar comencemos diferenciando los objetivos y las metas de los propósitos. ¿En qué sentido o a qué me refiero? Pues que el objetivo o la meta apunta como a lo medible, a lo observable, a lo más o menos concreto, mientras que los propósitos apuntan a otras dimensiones mucho más profundas o mucho más elevadas que tiene que ver es pues más como con los valores que yo estoy persiguiendo. Entonces, pues en un ejercicio inicial podríamos preguntarnos unas cuantas veces el para qué de nuestras metas y nuestros objetivos hasta que logremos ir develando cuál es el propósito que se oculta o que nosotros estamos ocultando detrás de esas metas. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para que esos propósitos y metas sí se cumplan? Seleccionando las metas y los objetivos que resulten realmente coherentes con esos propósitos que yo estoy persiguiendo. Resulta, muy frecuentemente, que vamos detrás de metas y objetivos desconectados de nuestros propósitos. Entonces, voy persiguiendo la libertad, pero lo que estoy buscando en términos de metas y objetivos son cosas, escenarios y relaciones que terminan haciéndome sentir menos libre. Entonces, pues no son coherentes. Entonces, pues se tratará de ir puliendo la definición de esas metas y de esos objetivos para que resulten lo más coherentes posible con mis propósitos y los valores que persigo. Bueno, y tengo una inquietud como emprendedora y es que los terapeutas a fin de año tienen trabajo. O sea, ¿la gente está en plan de parranda o de verdad también se hace cargo de suceder en este tiempo? Bueno, suceden dos cosas muy particulares. Por un lado, pues lo que ya he mencionado y es, bueno, este año tuve tal pérdida, estoy elaborando, o este es el primer de diciembre que paso sin. Entonces, pues es acompañar un tanto en ese proceso. Y pues eso va concluyendo en el planteamiento de decisiones, de redirección de la vida. Y suele ser un movimiento muy interesante, excepto por algún sector de la población que parece considerar que los conflictos, los complejos, las dificultades y los malentendidos también se van de vacaciones. Entonces, suelen ocurrir también que, pues, a principio de año, entonces el propósito o la meta es, entonces, montar en bicicleta cada ocho días. Y eso se va abandonando, se va abandonando hasta que, pues, la bicicleta queda en la bodega. Muy bien, entonces, no se trata solo de proponernos, sino también de ejecutar y permitir que esto se dé en el tiempo. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la inclusión, la invitación. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!